Recibiremos su palabra diciendo Has hallado en Cristo tu buen Salvador Has hallado en Cristo tu buen Salvador Eres salvo por la sangre de Jesús Por las desganzas en el pecho Eres salvo por la sangre de Jesús Lávame, lávame En tu sangre, Cordero de Dios Y con la alma limpia me presenta En la fe en tu tribunal de Dios Vive siempre al lado de tu Salvador Eres salvo por la sangre de Jesús Del pecado, eres siempre del cielo Eres salvo por la sangre de Jesús Lávame, lávame En tu sangre, Cordero de Dios Y con la alma limpia me presenta En la fe en tu tribunal de Dios Cuando en tu tribunal de Dios Y con la alma limpia me presenta Y con la alma pána Rató en Cristo tu buen Salvador Amén. 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 Gloria al Señor. Que Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo estamos? Bien. Amén. Dios nos haga libres de esta jaula, hermano. Esta jaula que nos hace estar mediocre. Verdad, me libre, dígale, para adorar, para bendecir, para que ese predestinado en esta mañana se goce. Amén. Que no sea cautivo de este. Libérame, Padre. Aleluya. Te deseamos, mi hermano. Amén. Estamos sentados en lugares celestiales. Amén. Así que Dios nos ayude, mi hermano. A que ese yo pueda morir, como dijo el apóstol, ¿verdad? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así que venimos esta mañana, contentos, agradecidos, a examinar. ¿Verdad? Y este examen, hermano, es individual. No es colectivo. Amén. Así que examiná vosotros mismos si estáis en fe. Amén. Ha examinado vosotros mismos si hay incredulidad. Amén. Y el profeta en un mensaje dice, sea honesto. Si hay incredulidad, dígaselo. Señor, sácala. Amén. Amén. ¡Es increíble, es verdadero! Amén. Ve usted. Oh, mi hermano. Gracias, gracias. Todo es gracia. Amén. En esta mañana, hermano, todo es gracia. Piénselo. Amén. ¿Qué puede traer usted que pueda Dios? O, 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 o como se llama, merecer algo es por gracia. Así que estamos más que agradecidos. Yo estoy muy contento de estar en la casa del Señor. Amén. Y de sentirnos necesitados. Amén. Señor, le damos gracias este día por tu misericordia, por permitirnos un día más estar en tu casa. Permite que valoremos lo que ello significa, que podamos venir a edificarnos, que podamos venir a examinarnos, que podamos venir a este día como necesitados, como hambrientos de ti, estando conscientes de que esta palabra que ha bajado en este atardecer ha venido no para que sea algo intelectual, sino para que hayan vidas cambiadas. Y yo sé que quiero ser el primero que en la mía sea cambiada cada día y podamos ser hombres virtuosos y llenos de tu espíritu. Así que en esta mañana, Señor, confesamos nuestras necesidades y también oramos donde estemos llegando, Señor, especialmente allí en Corral de Piedra, nuestra hermana Juanita, que está un poquito delicada en salud. Señor, se obrando en ellas, Señor, misericordia, sanidad, liberación. También oramos por la familia Claverías de Oaye, Señor, que tengas misericordia también de ellos. Y en cada grupito donde estemos llegando, Señor, ten misericordia. Que esta mañana podamos mirar más allá de un hombre, mirar la palabra, Señor, que pueda bajar en liberación, que pueda bajar en una profunda reflexión en nuestros corazones. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te amamos y reconocemos, Señor, que sin ti nada somos. Pero también hacemos una confesión. Hasta aquí nos ayudó, Jehová. Y esperamos que nos sigas ayudando cada día. Oh, Dios, hasta oír esas preciosas palabras. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ayúdanos, Padre. Si alguno viene triste, saca su tristeza. Si alguno viene agobiado, Dios, ayúdalo esta mañana. Si alguno viene atado, líbralo, Señor, libéralo. Para que podamos tener una buena expresión de tu palabra. Así que te alabamos, te bendecimos, te damos gloria. Señor, gracias de verdad. Nos dedicamos a ti, Señor, y también por esta escritura que vamos a leer. Señor, tapa mi boca para no decir nada que pueda pervertir tu palabra. Que no le agregue ni le quite, sino que queremos una así, dice el Señor. Ayúdanos esta mañana, Señor, y todo está en tu mano. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y usted que dice eso, amén. Gloria a Dios por ello. Así que estamos contentos, mi hermano. Amén. De estar aquí en la casa del Señor. Así que hoy día me ha tocado asumir esta responsabilidad. El ministro me decía que el domingo posible coloque tres clases de creyentes, dura dos horas. Así que me dijo que le dijera así. Así que Dios le bendiga. Amén. Así que, hermanos, cada vez que me toca predicar, busco del Señor. Y en este día yo creo que pudiéramos hacer una reflexión de las cosas. Porque, va, sucede que hemos oído tanto. Y a mí lo que me preocupa es cuánto de eso que usted ha oído estamos viviéndolo. Si de eso se trata. No se trata de tener harta información, ¿verdad? Así que Dios le bendiga en este día, mi hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en algo que Dios nos ha inspirado, hermano. Ezequiel. Treinta y seis. Vamos a tomar de ahí veintiséis. Veintiséis. Y quisiera verlo, hermano, porque me inquieta que podamos mirar qué significa una conversión. Amén. Así que lo vamos a tomar para vosquejar ya lo que Dios nos pudiera dar. Ezequiel, perdón, treinta y seis, veintiséis. En el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos, perdón, y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. ¿Te parece? Nuestro Padre, te damos gracias por este trozo de la Escritura. Es tan profundo, Señor, pero permite que esta mañana podamos entenderlo y podamos examinarnos en qué lugar estamos. Así que bendícenos ahora, Padre, al encomendarnos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano, y usted se puede sentar. Estamos contentos, estamos agradecidos, mi hermano, ¿verdad?, de saber que Dios cumple su palabra. Así que anímese este día. Espero que, no sé, hermano, cada vez que vengo al culto yo espero que sea un momento muy especial. A veces nos dejamos tanto llevar por las cosas que nos presionan que a veces no lo disfrutamos de verdad. Y yo pienso, no sé, para mí, que el mejor lugar que Dios me ha dado en este mundo es este, porque nos juntamos los redimidos. Nos junté los que yo busco, no, no, nos juntamos los que Dios nos trae. Los que tenemos o tratamos de tener un pensamiento igual, ¿ve usted? Porque a veces hay tantas cosas que nos dividen, pero si yo preguntara, ¿cuánto necesitan de Dios? ¿Ve que estamos de acuerdo? ¿Cuánto queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Ve que estamos de acuerdo? Entonces hay cosas que nos unen de verdad en esta cosa y este conglomerado de tanta desunión. ¿Qué le parece? ¿Ve? Entonces yo estos días, mi hermano, estaba leyendo porque me gusta mucho leer los hechos. Y que bien puesto es ese nombre a ese libro porque no dice los dichos, dice los hechos. Amén. Y es bueno, mi hermano, porque ese libro nos refleja las consecuencias de una resurrección, que es lo que trajo como tal. ¿Ve usted? Pero desgraciadamente tenemos que entender, hermano, que los hechos, siendo la iglesia original, dice el profeta, la iglesia de Pentecostés, no la de ahora, no de nombre, sino de vivencia. Es cuando Dios logró tener, dice, la preeminencia en esa iglesia. Amén. Entonces cuando Él logra tener la preeminencia suceden muchas cosas. Por ejemplo, hay comunión, hay compañerismo. Oh, algo tan difícil. Porque en esta misma hora, si aquí vemos 200, 300, hay 300 pensamientos. Y aunque quisiéramos ponernos de acuerdo, no vamos a lograrlo, hermano, porque esa fue una obra del Espíritu. Que llegaran a tener una misma mente y un mismo parecer. ¿Lo cree usted? Oh, nuestro pensamiento es tan dividente, mi hermano. Porque si usted no piensa como yo pienso, usted es aterrado. Porque somos tan individualistas. Y eso, hermano, usted lo coloca a todo orden, llámese político, deportivo, religión, como quiera. ¿Me entiende usted? Y nos dividimos. No, no piense igual que yo. Porque a veces creemos que somos dueños de la verdad. Y estamos equivocados porque somos dueños de una opinión. Pero la verdad no son muchas, la verdad es una. Así que Dios, ayúdanos a rendirnos de verdad. A tener genuino, ellos tenían genuino compañerismo. Tenían todas las cosas en comunes. Y Dios se manifestaba ahí, mi hermano. Había esa iglesia de poder, de prodigios, de milagros. La sombra sanaba, hermano, de aquel que negó al maestro. Pero después, cuando hubo ese verdadero Pentecostés, hubo un cambio genuino en su vida. Y dice la Escritura, la sombra sanaba a los enfermos. Es extraordinario, hermano. Y ahí usted tiene un Felipe, de pronto que Dios lo tome y lo lleva al desierto. Y ahí viene el enuco de la reina de Candace, me parece. Y le entiendo lo que lee. ¿Y cómo voy a entender si no hay que me explique? Y se subió al carro, dice, y comenzó a explicarle. Y cuando llegaron un charco, él no tuvo que decirle como nosotros. Bautismo dijo, ¿hay algo que pueden pedir? Me gusta eso, mi hermano. A la simiente no hay que rogarla mucho, mi hermano. Aleluya. Piénselo esta mañana. Ah, él mismo, pero hay algo. No. Y bajó al agua y se descendió y se bautizó. Y Dios lo tomó y lo transportó. Oh, qué iglesia extraordinaria. Qué iglesia donde la mentira no tenía lugar tampoco, ¿ves? Porque cuando viene Ananí y Zafira, allí estaba Pedro. ¿Verdad que sí? Y quizás suene un poquito petulante. ¿Habéis querido engañar al Espíritu Santo? Pero tú no fuiste el que falló, tú no fuiste el que lo negó, sí. Pero pasé por Pentecostés y recibí poder. Aleluya. Oh, mi hermano, eso es lo que la iglesia tenía. ¿Me entiende usted? Esa es la iglesia original. Y cuando usted quiera saber la verdad, siempre busque el original. Porque en Dios siempre está el original. ¿Quiere ver usted un matrimonio original? Busque en Dios. Y usted encontrará el original. Hoy día estamos todos pervertidos, mi hermano. ¿Sí o no? Las cosas originales Dios las tiene porque Él las creó. Nosotros hacemos copias falsas de muchas cosas, aún de la iglesia. Y yo pienso también, hermano, y fíjese usted, cuando esta iglesia funcionó, tenían la simpatía del pueblo. El pueblo se beneficiaba de sanidades y hoy tenían la simpatía. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué hoy día usted ve? Hoy día tenemos la antipatía del pueblo. Porque nosotros no nos hemos sabido parar, cuando usted toma el contexto de la iglesia, en su globalidad. Estamos pasando por momentos críticos, la religión cuestionada, hermano. Porque la gente quiere ver más allá de lo que nosotros decimos. ¿Me entiende usted? Oh, ¿ve usted? Entonces estaban unánime. ¿Qué importante es el compañerismo? Pero que no lo busquemos en nuestros propios pensamientos, sino lo busquemos en su palabra. Que lleguemos a expresar aquello que vosotros tenéis, ya no nuestra mente, sino la mente de Cristo. Que en cada acción pudiéramos decir, ¿qué harías tú en esta situación, Señor? Oh, Dios nos ayude este día. Por eso es que el Señor dijo, vosotros haréis obras mayores. Porque no dijo dichos. Porque cuesta poco repetir los dichos de Jesús. Pero sin el Espíritu Santo jamás viviremos la vida que Él vivió. ¿Me está entendiendo? Por eso es que el profeta en todo hace un énfasis que a usted y a mí tiene que despertar ese apatito espiritual por el Espíritu Santo. Hay muchas cosas que nos conforman a veces. Y eso es lo que quiero en este día, que pudiéramos mirar. Porque a veces tenemos un... Siempre digo, y perdone que sea repetitivo, mucha información, pero poca vivencia. Este mensaje no ha venido para que seamos teólogos, hermano. Ha venido para que seamos creyentes, verdaderos. Para que haya un sacudimiento, de verdad. ¿Me está entendiendo? Entonces, hermano, tenemos algo verdadero que queríamos mirar. Tenemos una iglesia original. Y siempre el hombre ha estado mirando hacia eso. ¿No es su anhelo eso, mi hermano? Pero estamos tan contentos porque cada vez que el hombre ha caído, llámese en el principio y llame a la iglesia, Dios ha bajado a rescatarla. No ha sido el hombre, mi hermano. ¿Verdad que sí? Aún en el principio, cuando Adán, ¿dónde estás tú? El hombre había caído y él no dejó que se perdiera. Se vistió de carne y no siguió en esta caída. Y en esta iglesia, cuando la iglesia comenzó a caer y pasó la primera edad, la primera edad ya había estaba cayendo. Y él dice a la edad de Éfeso, recuerda de dónde has caído. ¿Sí o no? Recuerda de dónde caíste. Pero también de un consejo, arrepiéntete. Porque la única manera, hermano, de restaurar una relación con Dios cuando hemos fallado, no es diciéndolo, es arrepintiéndolo. ¿Me entiendes? Es doliéndolo que salimos de ahí. Arrepiéntete. Ya en las primeras obras, ¿ve usted? En Éfeso usted ya lo tiene que la iglesia venía en caída, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque los inteligentes de los humanos como nosotros empezamos a agregarle cosas. Yo conversaba con un hermano hoy día y le decía, yo no me imagino a Pedro, hermano, con esa del catolicismo que le ponen unas vatas y unas cosas. No me imagino un hombre que vendía pescado con esas cosas, hermano. Pero esa la inventamos nosotros. ¿Me entiende usted? ¿Me entiende usted? Porque tratamos de separar al pueblo con privilegio o con maneras. Y nos vamos haciendo religión y nos vamos alejando de Dios. Y qué triste, hermano, es que lleguemos a este día final en la odisea, cuando al principio era, has caído, pero en la odisea ya está afuera. Pero alégrese, el hombre no puede restaurar, pero el Señor dijo a través de Joel, yo voy a restaurar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Yo restauraré, dijo! ¡Amén! El diablo destruyó en cuatro y en cuatro voy a restaurar. ¡Amén! Ve usted, mi hermano, siempre ha sido Dios, nunca ha sido el hombre. Nada, nunca hemos sido nosotros Es Dios siempre, mi hermano Más bien hemos sido estorbo nosotros Nuestros razonamientos han servido Para que estorbemos la causa Porque somos seres pensantes Y Dios no quiere que un creyente Sea un ser pensante Quiere que sea un ser creyente Aleluya Piénselo esta mañana Ah, que le parece No importa hermano que seamos sacudidos No importa Me goce con los que decía Dijo el salmista Los que dice en la casa de Jehová iremos A inquirir a su santo templo Y cuando usted busca la palabra Inquirirse, investigar Averiguar Que cosas malas hay en mí Aleluya Venimos a buscar nuestras fallas hermano Venimos a hacer un lado La carnalidad que estorba la comunión Aleluya Piénselo esta mañana Eso hemos venido Ah Él dijo Venimos a buscar nuestras fallas Que raro cuando vivimos un mundo Hermano Que no es capaz de admitir la falla Pero un creyente Frente a la palabra Sí, oh Dios Algo falta en mí esta mañana Oh, aleluya Gloria a Dios Gracias Padre Ah Poder tener Por eso que le decía Una pequeña reflexión Y examinarnos De verdad No se examine con su pensamiento Hermano Cuando lo humano lo hace Nos justificamos siempre Pero usted tome la palabra Y comienza a ver Ah Como el pastor No nos predicaba De fe Hay fe Virtud Ciencia Paciencia Temor Oiga Son cualidades Esta iglesia del principio Que le mostraba Tenía cualidades Pero de ahí caímos Hermano Y estamos en la noche Más oscura ¿Cuántos desearon A lo mejor de ese día Cuando el Señor Jesucristo Les hablaba Del tiempo Del fin Haber estado En este tiempo Hermano Tan oscuro Mire a su alrededor Lo que está sucediendo Observe Mi hermano Lo que está sucediendo Tenemos religión Por doquier Por montón Pero vida ¿Dónde estás? Pero yo me alegro Por algo hermano Que Dios dijo un día Yo restauraré Y él se acordó De mí Un guaso de sexto Preparatoria Se acordó De mí Mi hermano Se acordó De ti Aleluya Debiéramos Estar tan alegres Mi hermano Yo a veces Soy un autocrítico Hermano A veces ¿Por qué estamos Tan tristes Mi hermano? A veces Observo caras De que tristes Que usted no sabe Hermano Los más problemas Pero hermano No podemos ser Esclavos de los problemas Por eso Dios Libérame Esta mañana Saca las raíces De amargura ¿Sí o no? Mi hermano Estamos apachados Oh no Y él nos llamó A ser vencedores Por eso hermano Esta mañana Yo quiero que No le hable a este Le hable al predestinado Que allá adentro Que se abra paso Que venza a este carnal Amén ¿Sí o no? Este carnal Que me hace ser Un mediocre Oh Piénselo ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo? Gloria a Dios Amén Ve usted Entonces hermano En esta pequeña narración Que quiero O pretendo hacer ¿Ve usted? Dios en su economía Cuando la iglesia Comenzó a caer Y pasaron los años No recuerdo las fechas Pero él Empieza a hablar Hermano Hasta que llegamos A la última edad Que es la odisea Y ella significa Los derechos De la gente Y atroja hermano Porque usted ve Que cada día Vemos marchas Reclamando sus derechos Marchas pervertidas Mal de lo que sea Pero todos Reclaman sus derechos Y no he visto Hasta el día de hoy Que alguien diga Los deberes Puros derechos Nomás Pero Dios Tenrá ovejas Que obedecerán A su palabra No reclamarán Derecho Amén No dirán Yo tengo derecho A pensar No yo no quiero pensar Yo quiero que tu palabra Piense por mí Yo quiero tener Esa mente De Cristo ¿Qué le parece Usted mi hermano? Oh Dios Dios nos ayude Este día Entonces Hermano Piense un minuto Usted que es Extraordinario esto Como Dios Y voy a enlazar Un poquito Algunas cosas Si Dios me permite ¿Ves? Entonces Dios prometió Que en este atardecer ¿Ves? Y yo hablo esto hermano Porque mucha gente Otra vez Predicando lo mismo Porque hermano Pero esto Si fuera hermano Yo siempre me acuerdo Cuando iba al colegio Si fuera que hicimos La tarea Tendrían que darnos Más tareas ¿Sí o no? El profesor El día lunes Hiciste las tareas Sí Entonces te voy a dar otra Pero a ese No me diga Escuchamos Y nos cuesta vivir Así que si pusiéramos El hermano Vivió el mensaje Del domingo En la semana No hay más tareas Pero hay algo bueno Hermano Mire usted Y Dios dice Comparó Al profeta Dice Con el águila Pues su hechura Encajaría Con la de un profeta Él es un vidente El espíritu Sube más allá De la emoción De la iglesia El espíritu Va más allá Al ritmo De la música El espíritu Va más allá Del palmear De las manos Él va más allá Del gozo Entre los santos Él va más allá De todo eso Dios lo eleva Una mófera A sola Entonces le abre Los ojos Y le permite Mirar alrededor Y ver cosas Que han de venir Luego él las trae De nuevo abajo Entre los miembros Del cuerpo Para predecirle Lo que está sucediendo Entonces no importa Cuán oscuro esté Mi hermano Dios es un buen profeta Y nos está diciendo Nos está enseñando Porque Por sobre el entusiasmo Por sobre Nos trae la verdad Y la verdad Y la verdad Por supuesto Que usted tiene Que entender Hermano Que es un poco dura Y sabe por qué Porque es la verdad No es lo que yo Quiero oír Me entiende usted No es lo que me gusta oír Es lo que Dios Quiere que yo oiga Porque él Hermano Nos ha predestinado Hermano Para que seamos Sus ovejas Y Jesús El Espíritu Santo El pastor Amén ¿Ve usted? Entonces Piénsele usted Envió un profeta En este atardecer Y al final De la odisea Y cuando vio Todo esto Hermano Él empieza a predecir No las cosas Que van a suceder Amén Entonces Extraordinario Hermano Porque no tiene usted Yo quiero ser restaurado Y yo voy a averiguar Cómo No Dios dijo Yo restauraré ¿Le parece? ¿Ve usted? Yo restauraré Entonces Yo he tenido Hermano En todo esto Que tengo algunos apuntes acá De poder mirar ¿Ve? Por ejemplo Decía Él nos enseñó A través de un profeta Lo que es una conversión Porque yo no la sabía Yo vengo de la iglesia Pentecostal Y usted sabe Y nos ha emocionado Y ya está todo listo Pero de repente Usted empieza a analizar Que no es tan así Amén Falta algo más Amén ¿Me entiende usted? Amén Entonces A veces tenemos eso Yo he escuchado gente Que dice Yo soy pentecostal Porque gritamos Saltamos Y no tengo nada Contra eso Porque a mí me gusta Hacerlo también Yo siento en mi corazón Gloria a Dios ¿Por qué no? ¿Ves? Y yo digo Aquí nos damos Gloria a Dios Pero yo doy hermano En tres No doy de a tres Ni de a cuatro Gloria a Dios Porque si yo le digo a usted Daría gloria a Dios A usted Gloria a Dios Por mal Gloria a Dios Así que gloria a Dios Gloria a Dios Que verdad que sí Pero no gloria al Señor Porque Él me salvó Yo siempre pienso hermano Cuando yo quiero sentirme bien Con un avivamiento Yo no miro para adelante Miro para atrás Oh Dios ¿De dónde me sacaste tú? Qué privilegiado me siento Mi hermano Amén Ah yo pensaba ser un mundano Yo pensaba tomar Pensaba fumar Y hoy día tú me tienes aquí Oh Dios Gracias Padre Gracias Padre Aleluya Piénselo esta mañana Se da cuenta mi hermano Es cosa de gratitud Pero a veces el diablo Nos carga con cosas Que va a estar agradecido Mira tienes cualquier problema Pero usted debiera mirar Que no fue la elección Fue Dios que me escogió Él bajó al loba Sal del pecado Mi hermano Y te sacó de ahí Mi hijo eres tú Y envió un mensaje hermano Y el mensaje no vino a convertir El mensaje vino a decirme Tú no eres pollo Tú eres águila Despierta esa realidad Aleluya Ve usted Cómo nos sentimos agradecidos Mi hermano A veces me siento tan miserable Porque Oh Dios Perdónanos por no ser mejores Pero no podemos Pero no podemos hermano Hermano Estar dándonos vuelta En nuestra mediocridad Sácame de ahí Señor Sácame de la odisea La odisea es tibia Mi hermano La odisea La odisea opina De sí mismo Pero Dios dice Porque tú dices Pero la opinión nuestra No sirve ¿Qué opinas tú Señor? Pero yo digo Que tú eres pobre Ciego Miserable Y no lo sabes Oh mi hermano Oh Dios nos ayude Es mejor saber hermano Porque cuando yo me siento así Sé la verdad Entonces tengo Tengo ese deseo de clamar Porque me siento necesitado Me gusta mucho la expresión El salmista Tenías Hambre y sed De Dios Ve usted Que sea así Mi hermano Que cuando hayamos fallado Como el salmista El salmista había fallado Y me gusta el salmo 51 Primero hace su confesión Borra mis rebeliones Después ve la fuente Dice lávame Y seré emblanquecido Para luego terminar Con gozo Crea en mí Un corazón nuevo Y un espíritu recto Dentro de mí Pero esas cosas hermano Que nos examinemos Concienzudamente ¿Me está entendiendo? Porque es nuestro Destino eterno Es nuestra realidad Y a veces me pongo A pensar que usted A veces es un pequeño Mánager de su alma Sí Porque usted No me gusta Vamos a ir por otro lado Vamos a ir para allá Usted está manejando Por mamá ¿Verdad que sí? Así que Dios Nos ayude en este día Porque le vuelvo a insistir Él envió un profeta Para aclararnos Ciertas cosas ¿Ve usted? Entonces Vean entre las cosas Que nos dice Porque necesitamos Eso mi hermano ¿Ve? Allí está Donde dice Primero fíjense El orden de la escritura Es perfecto Dios dijo Primero Yo quitaré Ese corazón de piedra Oye Extraordinario Extraordinario Y cosa curiosa Cosa curiosa Usted ve que estamos En la época De los trasplantes Y para que haya Un trasplante Hermano Tiene que morir Alguien Porque si no No puede hacer Un trasplante Entonces usted Toma el corazón De ese que murió Y se lo coloca A este otro Y sale caro Creo yo Pero la materia Básica Siempre protestado Sale gratis Porque están pidiendo Dámelo gratis Y luego lo operan Llega la cuenta Entonces yo pensaba Estos días Y decía Señor Quitaré Ese corazón De piedra Porque este Es un buen Cirujano Y no le cobra Ni un peso Piénselo Quitaré Ese corazón Hermano Pero que usted Sabe Cuando a veces Usted ve Por gracia del Señor A veces Vemos los mundanos Anián Chorifón Cosa atroz Que corazón Hay ahí Y nosotros Nos quedamos Como pollitos A veces Porque La blanda La blanda Respuesta Aplaca la ira Porque el mundano Anda El cable positivo Para que se junte Con el Paz Porque eso es la cosa Entonces usted No ande con cable Este Tranquilo Pero piénselo Por favor Quitaré ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede hacer Mi amado? Oh Es glorioso Miren la conversión Por eso que yo le decía Yo restauraré Todo lo hace Dios No lo hace la iglesia Amén Entonces el orden Escritura Yo quitaré Ese corazón De piedra Tú no puedes Recibir nada ¿Ve usted? Quitaré Ese corazón De piedra Dice Y luego Yo te daré Un espíritu nuevo Amén Mire ese hombre Bueno hermano Sacó ese corazón De piedra Y colocó Por ahí dice Otro corazón Pero dice Colocaré Otro espíritu Amén Entonces ese hombre Comienza a comulgar Un poco Con la palabra Ahora Porque hay un espíritu Nuevo en él Amén Avanzado Un paso ¿Ve usted? Por eso que las conversiones Hermano Yo digo siempre Son extraordinarias ¿Ha pensado usted hermano Que Pablo siendo Opositor a la causa Dios lo convirtió? Yo siempre me pregunto La mente humana Habría buscado Un simpatizante A la causa ¿Verdad que simpatizara Pero no Un opositor a la causa? Pero eso es para probarle Que es Dios Que puede transformar Al más vil pecador Aleluya ¿Ah? Puede el más Oiga Recalcitrante Lo puede convertir Si está en ese libro Maravilloso Pero tiene que ser Dios Hermano No puede Ni tú mismo Puedes cambiarte ¿Ah? Porque a veces Hay cosas en nuestra vida Hermano Que no la deseamos ¿O no? Yo el otro día A ver ¿Qué le preguntaba A alguien? Ah No sé Si una opinión ¿Hay cosas en su vida Hermano Que usted desearía Que fueran cambiadas? A ver Levante su mano A ver Hay cosas en todo Que desearíamos Hermano A mí no me gusta Ser así Me gustaría ser De otra manera Pero tú no lo puedes hacer Tenemos que decir Señor Cámbiame Moldéame De acuerdo A tu palabra Señor ¿Ve usted? Porque usted no puede hacerlo Por eso que yo quería Hacer este Encapié Mi hermano Que una conversión Dios la hace ¿Ve? Es como esto Ya los que predestinó Los llamó Oh Gloria a Dios Por hermano Ah Y empieza a entender Ahí mi rol Y los justificó Gloria al Señor Y los santificó Y los glorificó Todo Todo es Dios Todo es Dios Mi hermano Amén Veo usted Por eso que a veces No me cuadro Cuando la gente Se descarriga Y le dice la culpa No me defraudaron ¿Cómo te vea Dios? Es que tú no lo miraste A él Mi hermano Tú miraste A un hombre Y como nosotros Fallamos Porque si fallamos No me diga Que no Hermano Nosotros fallamos Pero Dios No falla Si tú lo miras A él Por eso Él dijo Miradme A mí ¿Verdad que sí? Oh Dios nos bendiga Este día Entonces Hay un orden Yo te daré Un espíritu nuevo Ahora Ahora dice Él Eso no es El espíritu santo Allí es donde Mucha gente Ha hecho ese error Dice Muchas personas Mucha gente Quise decir Viene el altar A orar Y ellos Se arrodillan Allí para orar Y están orando Se sienten Un poquito mejor Pudieran levantarse Y seguir Y brincar Un tiempecito Y después de un tiempo Se da cuenta Que ellos rebotan 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 De regreso Lo mismo Ellos nunca Recibieron El espíritu santo No importa Cuánto reboten O cuánto ellos griten O cuánto ellos Aceite Corra por sus manos O hayan tenido Sangre en sus rostros O cuánto hablaron En lengua Lo que hicieron Eso nada Tiene que ver En lo absoluto Con eso Eso fue únicamente Emoción humana Ellos recibieron Un espíritu Y se regocijaron En él Entonces Yo quiero que en esta hora Miremos No me diga Si eso No es el contexto En que se mueve La iglesia En su globalidad Lo tengo ¿Por qué? Porque bueno Hice esto Pero hermano Por la única manera Que yo creo En la escritura Dice Seréis conocidos Es por los frutos Y yo para tener frutos No necesito Sabia humana Necesito Una sabia divina En mí Si o no Que produzca Frutos divinos Bueno hermano Si para producir Frutos carnales Tú y yo Nacimos con ellos Para tener mal genio Hermano Tú vas a orar Para eso ¿Usted cree que el mundano Vaya carabato Ahora se consagra Son naturales Hermano Por eso que el profeta Trató de No digo enemistano Pero él dijo Mi peor enemigo Soy yo Dijo yo Porque Este piensa Por eso la escritura Me gusta cuando dice Obras de la carne Pero no dice Obras del espíritu Dice fruto Me gusta hermano Me gusta porque fruto Me hace sinónimo De siembra De algo En esta tierra Porque somos tierra Hermanos Somos tipificados En eso Entonces me hace Un sinónimo De que algo Algo sembraste Algo sembró En Pedro En Juan En Esteban No sé Algo En esas tierras Y espero que en mí También Y espero que en ti También ¿Qué le parece? Oh Dios ¿Ve usted? Entonces rebotan Dice ¿Por qué? Porque nos gozamos En ese espíritu Ahora Yo no soy un crítico De hermano Por donde yo pasé Dios permitió Que pasara Pero suele ser eso ¿Ve? Entonces cuando Dios envía un profeta Y él viene con algo Más profundo Y estas cosas Empieza a desecharlas Un poco Es lógico Que a la gente A veces no le guste Por mal Porque le está quitando La única aferración Que tiene Lo está dejando Un poco desnudo Si usted quiere Si él es emocionalista O a lo lego Usted le está quitando Lo que él está basando Por eso que yo No me siento satisfecho Y yo cada vez que vengo Al culto Me siento insatisfecho Hermano conmigo Porque Dios está exigiendo Más Si tenemos que ir Progresando en esto Hermano Si el problema Es que no podemos Ser cristianos normales Que no crecemos No maduramos No estoy igualito Que hace dos años No Yo quiero que este año Sea mejor que el año pasado Y quiero que este nuevo culto Que voy a venir el domingo Si Dios me permite Pueda venir mejor Que hoy día Hay un crecimiento Mi hermano Tiene que haber Una madurez Y usted tiene que notarla En usted Hermano Así que Señor Saca la flojera Para orar Para que yo ore Ore por mi vida Señor Porque seamos Verdaderos tabernáculos Con ese principio Porque nunca Yo a veces Eso de menos A veces olvidamos Este mensaje Ha venido aquí A restaurar La fe De los hijos A esa fe original Entonces hermano Ve usted Voy a decir algo Dice Y quiero que penetre profundo Que Dios ayude Hay el lado emocional Del llamado Espíritu Santo De la iglesia Ellos se llenan De fanatismo Corren con ellos Porque ellos No hacen caso A la palabra Ellos mismos Se juntan Tuvimos una gran reunión Aleluya Ve Ahora cuando usted Hace eso Y no tiene el fruto Entonces usted está Con un nuevo espíritu Con ese espíritu Que él colocó Pero falta algo mayor ¿Qué le parece Mi hermano? Ve usted O Dios nos ayude Así que Dios Tenía que darles Un nuevo corazón No uno parchado Un nuevo corazón Eso es su intelecto Con el que usted piensa Una nueva manera De pensar Entonces cuando Él le dio a usted Una nueva Una nueva Manera de pensar Dice Si esto es correcto La Biblia Se mira razonable Yo creía eso antes Yo lo creo ahora Ahora Allí está Su gran avivamiento Ve Ellos dicen Seguro Yo no quiero ir al infierno Yo quiero aceptar a Cristo Eso está bien Eso está bueno Pero solo dice Es su primer paso Entonces Él dijo Después de eso Entonces Yo te daré Un espíritu nuevo ¿Qué es eso? Un deseo nuevo Yo quiero hacer el bien Ah Piénselo Entonces fíjese En el orden de la escritura Después queda un corazón nuevo Y un espíritu nuevo Entonces Él dice Yo pondré Mi espíritu Ah ¿Ve usted? Entonces Dentro de ese Espíritu nuevo Colocaré Mi espíritu Y a mí me gusta Esta parte Entonces dice Haré Que andéis En mis caminos Podemos tener El deseo Pero sin el Espíritu Santo Hermano Estamos perdidos Porque el Espíritu Santo Es la vida de Dios Vindicando al creyente Ah Hoy día a veces Nos vindicamos A nosotros mismos Por más Es usted creyente Preguntita ¿Qué hace? Pero hermano Es Dios Quien vindica ¿Y cómo vindica hermano? A través de los frutos Los frutos hermano ¿Ve usted? Piénselo en esta hora Yo el otro día Escuchaba Un comentario Y me gustaba mucho Me gustó hermano Y lo tengo anotado ¿Ve? Mire lo que dice Cuando tú haces Me hablas tan fuerte Que no escucho tus dichos Cuando tú haces Me hablas tan fuerte Me hablas tan fuerte Que no escucho tus dichos Porque nosotros somos al revés Nuestros dichos hablan tan fuerte Que no veo el resto No veo los frutos Pero aquí vea Me gustó la expresión Cuando tú haces Obras ¿Ve? No escucho lo que tú dices Porque hoy día ¿Dónde estamos flaqueando? Que hablamos más de lo que vivimos ¿Verdad que sí? Hemos venido hermano ¡Despierten! ¡Un aplauso! Entonces como dice un cuarito por ahí Es más que una emoción ¿Verdad que sí? Entonces yo pregunto este día hermano ¿Cuál es su meta hermano? ¿Qué tiene usted de visión Hacia su propia vida? ¿Estamos satisfechos? ¿Estamos con esto? ¿Con esto basta? Yo creo que hay más todavía ¿Verdad que sí? Yo creo que hay más todavía ¿Y de quién depende un poco El crecimiento hermano? De cada uno de nosotros ¿Ves? Es que si Dios quiere Si Él quiere pues hermano ¿Cómo no? Si Él quiere me llenar Si Él quiere llenarte Con tu espíritu ¿Cómo no va a querer hermano? Si Él lo quiere de verdad ¿Ve usted? Entonces quería mostrarles esto hermano Porque ¿Cómo podríamos vivir Esa genuina iglesia Que estamos mirando Si no hay una conversión genuina En nuestros corazones? ¿Acaso no dijo Que sería un tiempo de engaño? ¿Qué es estar engañado? Es creer ser algo que no somos Entonces yo prefiero hermano La realidad Aunque nos duela Pero Señor dime lo que soy ¿Verdad que sí? Porque aquí no se trata Ni de los El mundo le dice Bueno si yo soy bueno Me gano el cielo No hermano El profeta habla Sin la sangre Nadie va a llegar allá Por eso que a mí me emociona hermano Cuando Él resucitó Él había prometido hermano Que lo haría Los discípulos no lo habían entendido Tuvieron tristeza Porque se estaba cumpliendo El Dios con nosotros Pero faltaba el Dios En nosotros Amén Amén Ve usted Y ellos tenían tristeza Pero vea cuando resucitó Vea lo extraordinario Lea los hechos hermano Oiga Uno se impacta Y por ahí el apóstol va El apóstol Pablo aparece Oiga Y va a una isla Y el dueño de la isla Estaba enfermo Y fue Colocó las manos Oiga Y cosas extraordinarias No deje que su mente O no Eso es imposible Si es posible mi hermano Amén 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 Si es posible mi hermano Amén 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 No importa cuántas sensaciones sientan Cuánto pueda saltar Gritar Cuánto puedan hacer Si el Espíritu de Dios No lo conduce A una vida limpia Perfecta ante Dios Condenen ustedes esas cosas Amén Si Dios quisiera Que ustedes produjeran aceite Él lo habría hecho a usted Un pozo de petróleo O de olivo Dice Permítame decirle algo Dios tiene un propósito Para todo Quédenselo con la palabra Amén ¿Qué le parece a usted mi hermano? Amén Es que la palabra es dura Es dura hermano Pero trae vida Amén ¿Qué le parece a usted? ¿Ve usted? Es dura pero Trae vida Y eso es lo que yo quiero Que en esta mañana Pudiéramos mirar Todo corresponde a Dios Amén Amén ¿Ah? Amén Amén Por eso a veces me siento hermano No sé si lo entiendo Quizás nos sentimos desagradecidos A veces Porque pensamos que esto fue una rifa Que yo estoy aquí No Dios escribió Dice Ante la fundación del mundo Conocí a sus hijos Amén Y él dice Padre Y todos los que tú me has dado Ninguno se va a perder Amén ¿Sabe por qué? Porque él los va a cuidar Amén Es que yo tengo prueba Entonces clama por el vencedor Pues hermano El vencedor Hermano Él venció Amén Pero tú tienes que pelear Tu batalla Pero hay uno que venció Y yo lo necesito En mi vida Amén ¿Qué le parece a usted? Hermano Si es el mismo Espíritu Santo No es otro Mi hermano Él vino Hermano Murió Y nos dio De su Espíritu Amén Y cuando vemos hermano Como hermano Río Cuenta un testimonio Y todo Gloria a Dios Pero no una frase de cliché Hoy día tenemos frases de cliché Hoy día escucho verdad Nuestros colegas Cristo vive Y todos Amén ¿Dónde vive? Yo quiero verlo Mi hermano Pero yo quiero verlo En mi vida Yo quiero verlo En mi carácter En mi genio ¿Qué le parece a usted? Sí mi hermano No una frase de cliché Él vive ¿Ve usted mi hermano? Oh ¿Ve usted? Entonces ¿Qué quiero mostrarle En este día? Que pueden haber muchas cosas parecidas Pero si no tienen hermano Ese sello Ese sello de Dios Entonces todas las cosas hermano No sirven Amén Amén Miren lo que dice aquí Y se lo voy a leer un poquito Si Dios me permite A mí me gustó Porque Mire Él dice Estaba con un hermano metodista Ya en Harville Dice Un personaje maravilloso Estábamos sentados En la nevería Dice Un día Comiendo helado Y estábamos hablando Sobre una reunión Que tuve allá Dice Y la hora agrícola Dice Estaba sintonizada En la radio La hora agrícola Y la radio Estaba puesta ahí Dice Y en alguna parte Estaban hablando Claro que el mensaje Venía de Lousby Pero el club 4H Había obtenido Una máquina Que podía Dice Producir Un grano de maíz Al que ellos podían Poner el calcio Los petróleos Y todo dentro del maíz Y hacían lo que se viera Como si fuera hecho Original ¿Ve usted? Entonces dice El 4H Lo tenía La ciencia Lo había perfeccionado Que el maíz Parecía tan real Que uno podía tomar Un puñado del saco Cultivado en el campo Un puñado De la máquina Y era parecido Dice Al que la máquina Había formado ¿Ve usted? Haría la misma clase De hojuelas de maíz Y pan de maíz Y realmente uno Dice Podría Dice No podía Diferenciar El uno del otro Tenían la misma cantidad Dice De petróleo La misma cantidad De calcio La misma humedad Y todo el grano Estaba En el otro Perfecto Por mano ¿Ve usted? Él dijo El único modo Definitivo De saber Cuál Fue cultivado En el campo Y cuál Fue hecho Por la iglesia La máquina Así lo oye Para que lo entienda Es que entierre Ambos puñados Amén Amén Oh ¿Ve usted? Y ambos Ambos de ellos Se pudrieron Y el que fue hecho Por la máquina Jamás Frotó Pero el que Dios Había hecho crecer Vivió nuevamente ¿Por qué? Dice ¿Por qué? Porque El otro No había germinado Entonces hermano ¿Qué quiero mostrarle Con esto? Que la máquina ¿Verdad? Que la religión Puede hacer algo parecido Pero Dios está esperando hermano El original de él Siempre va a tener vida Usted puede parecer un cristiano Actuar como un cristiano Y hacer cada buena obra Que usted puede hacer Y vivir fiel a su iglesia Pero a menos que usted Sea germinado Con el Espíritu Santo La vida de Dios Vida eterna Entrando en usted No por confesión Sino por don Del Espíritu Santo ¿Cómo los tiene usted? El doctor Escribió la receta En el día de Pentecostés Arrepentíos Cada uno de vosotros Eso le prueba Que es individual Hermano Esto Arrepentíos Cada uno de vosotros ¿Qué le parece Mi hermano? Amén Y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre Del Señor Jesucristo Y recibiré El don del Espíritu Santo ¿Ah? ¿Qué le parece Mi hermano? ¿Qué le parece Hermano? Entonces Yo quiero En esta mañana Hermano Tomar esto La iglesia gloriosa Del Señor Jesucristo Permaneció En esa perfecta comunión Pero cayó Y hoy día Dios nos predestinó Hermano No sé Han pasado años Él pudo haberte predestinado En otra edad Cien, doscientos años atrás Hermano Pero nos tocó Hoy día ¿Ah? Cuando las puertas Del infierno Están abiertas Cuando la perversión Está ahí Hermano Cuando la religión Está haciendo tropiezo Usted ha visto Lo que ha pasado Hermano ¿Ah? La gente me habla Yo tengo un colega Entonces el otro día Me llamaba Porque lo estaba viendo Como una cuadra Entonces me va por teléfono Para molestarme Hola don Tito Hola ¿Cómo está usted? ¿Vio las noticias? No, le digo yo Ah, me dijo No a ver las noticias No, le digo Si no veo las noticias ¿Vio a su pastor? ¿Qué pastor? Como se llena la plata Con los giles Así pues Hermano Entonces uno ¿Qué le va a entrar A explicar hermano? Yo lo único que le digo Mire, yo creo Yo Dios Le digo Y Dios me ha bendecido ¿A cuánto ha bendecido? Amén Eso es pues Amén Yo me siento tan contento Por eso que les digo Hermano Yo voy a la feria Y me pusieron un colega Al lado Y que vende lo mismo Que yo Entonces él viene Y coloca a cerca 400 pesos Barata Yo 700 Entonces después Mató ¿Y cómo lo hace? Le digo yo ¿Por qué hermano? Yo me siento muy contento Hermano ¿Ves? Mira, hacerlas Bueno Entonces la gente Las prefiere No mira el precio ¿Por qué gente Mira el precio nomás? ¿Ve usted? Entonces Dios nos bendice Yo le dije Mira, no importa Usted Cada uno diezma hermano Y ese hombre Si hace mal uso Algún día tiene Oye hermano Si aquí no es nada gratis A veces piensa La gente que hace Lo que quiere Y que nunca Nunca tendrá Que dar cuenta De sus actos Entonces le llaman Para provocarme Y decirme eso Otro me decía Los giles ¿Y cómo va a entrar hermano? Así que bueno Dejémoslo ahí ¿Ve usted? Porque el incrédulo Usted jamás lo va a sacar Probándole hermano Que si Dios no obra Nadie cruza De allá para acá ¿Por qué cruzaste tú hermano? Pues gracias ¿Por qué tus instintos No sé Son diferentes A los otros? ¿Por qué tú eres compasivo? ¿Por qué hay algo En nuestros corazones ¿Verdad? Que nos hacen ser más humildes ¿Por qué hermano? Es porque Dios En su economía ¿Ve? Entonces yo me siento Muy contento Ser diferente a los demás ¿Ah? A veces demasiado Que me siento incómodo hermano Porque la verdad Yo me crié en el campo Y me siento muy aguasado Y me faltan cosas ¿Ve usted? Que yo no se las cuento Pero me siento menos cagado Sí, me siento muy ¡Uf! Pero no importa ¿Ah? Somos lo que somos Pero hermano precioso Y yo quiero en esta mañana ¿Cuál es tu apetito espiritual? Es mirar esa iglesia Nosotros hemos hecho Una iglesia humana Y se la hemos presentado Y yo he dicho Señor, ¿la aprueba? No Él no puede aprobar nada Que esté fuera de su palabra ¿Me entiendes? ¿Y cómo puedo que Dios Me vindique a mí? Es que la palabra Está en tipo hermano Si Dios no vindica esto Dios vindica lo que está adentro Amén Ve usted Él vindica la palabra En cada creyente Por eso dice Oh, el sello ¿Cuál es el sello de Dios? Su Espíritu Santo Vindicando Una obra terminada Es verdad que sí Sellado, mi hermano ¡Ah! Entonces necesitamos Un despertar de pronto ¡Ah! Hermano, eso es Por eso que a mí Me causa esto Y estaba en mi corazón Es iglesia perfecta Le vuelvo a reiterar Se lo recomiendo Lea los hechos Hermano, tremendo Y está abierto No tiene amén al final Probándole que el Espíritu Santo Siempre estará orando En cada edad Porque en cada edad Él cuidó lo suyo No importa cómo rugieron No importa Fue la edad del sacrificio Entonces él mandó La edad del buey Del sacrificio Dios contrarrestando Al enemigo ¡Amén! Dios venciéndolo Mi hermano ¡Ah! Entonces en esta edad No importa cuán corrupta está Mi hermano Tú no la mires Mire la luz que hay en ti ¡Abrálo en mí! Vosotros Sois la luz del mundo ¡Oh, aleluya! Piénselo esta mañana ¡Ah! ¿Qué le parece? ¡Ah! Entonces ¿Qué ven los que lo rodean A usted mi hermano? ¿Ven uno más De los tantos Que estamos criticando Hoy día? ¿Qué ven de verdad? Usted tiene que preocuparse Por su testimonio Mi hermano Yo trabajo en la feria Y yo les cuento Entonces yo me preocupo Porque Feriano ¿Ves? Y hay que tener paciencia Mi hermano ¿Vas? Ayer pasaron fiscalizando Y a veces Se siente tan injusto Que al que trabaja Lo fiscalicen Y media cuadra más allá Y cuadras trabajando Sin permiso Sin nada Pero eso no nos molesta Pero estamos aquí En este mundo Y no lo vamos a cambiar así Esperamos sí Que Dios nos abra camino ¿Verdad que sí? Que Dios abra camino En nuestras vidas En nuestros corazones Que de verdad Nos ayude Hermanos A madurar A sentirnos diferentes Si bien es cierto Que no es por el sentir Pero usted Cuando está bien Usted siente gozo En su corazón El gozo De ser salvo Oh Dios me salvó ¿Verdad que sí? Gracias Padre Porque yo siempre No me acuerdo Te acordaste de mí Te acordaste de mí ¿Se acordó? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Piénselo Amén No fue un hombre Que te fue a buscar Fue Dios Hermano Que tenía ahí ¿Verdad? Y cuando el profeta Aclamó Denominaciones Suéltanlo Porque de todas maneras Van a venir Gloria a Dios Por ello No importa Donde estaba Amén Había una palabra Profética en el aire Y Dios sabía Lo que tenía que hacer Y te digo algo más Y esta gloriosa iglesia Hermano Que vemos Que son los hechos Cuando Dios tenía La preeminencia En cada vida Te voy a decir algo Volverá a pasar Amén Seguro que sí Y por qué me dice Hermano Porque Sansón Hermano Se arrepintió Sansón había visto Lo que era Sansón hermano Miró a la iglesia Y ya Oh Quizás nosotros Perdónanos Señor Saca nuestras Carnalidades Pero una vez más Una vez más Y Dios para esta Una vez más Hermano No lo va a hacer Con un sistema Lo va a hacer Con hijos Que llamó Lo va a hacer Con hijos Que predestinó Para este día Que recibirían La palabra Mi hermano Oh Ayúdame a ser Uno de ellos Padre Una vez más Señor Y este mundo Se va a estremecer Viendo que Jesucristo Que decimos Vive No será un mito Será una iglesia Verdadera Gloria a Dios Por eso ¿Qué le parece Mi hermano? Gloria a Dios Gracias Padre Gloria al Señor La iglesia Volverá a pasar Por eso que el profeta En esa visión Era tan cuidadoso Cuando mira la iglesia Pasar No pierdan el paso Asegúrese Mi hermano No le agregue No le quite Por eso que es difícil Predicar hermano No tiene que ser Porque yo no quisiera Por nada Agregarle Tenemos un profeta Que nos habló Nos dijo No le agregue Diga tal como está ¿Verdad que sí? Entonces va a haber Un fenáil glorioso Hermano Sansón En ese mensaje Una vez más Había fallado Y él estaba ciego Como la odisea Y él le dijo Al muchacho Afírmame de los muros Una vez más Quizás Quizás no tenemos Muro hermano Pero quizás Yo le pudiera Así Quizás interpretarlo Un poco ¿Verdad? Afírmame De mis pensamientos De mi razonamiento Para votarlo Afírmame De la duda Señor Para votar Estos muros Porque quiero ver Este real Una vez más Señor La iglesia Hermano Volverá a pasar Porque Dios La predestinó Piensa eso Por favor Y entre esos hombres Que Dios lo va a hacer Oh nos escogió Nos preparó Nos llamó Realza Gente escogida Realza Sacerdocio Gente santa Predestinada Ante la fundación Del mundo Mi hermano Oh Y aquí no hay Influencia Mi hermano Si tú de pronto Alguien hace una lista Para cosas Tú vas Y conversas Con el que va a hacer La lista Para influenciarlo Si es compadre Del compadre Porque así nos arreglamos Acá abajo Pero en esta lista Hermano Ante la fundación Del mundo No hubo influencia Hubo amor Hubo predestinación Ah Verdad que sí Por eso que me gusta Cuando pasó Dice Estaba el pollito ahí Oye Tú no eres pollo Eres águila Empezó a despertar No lo que estaba Es lo que había adentro Despierta Viste Entonces Dios nos permita Que esta mañana Mi hermano Yo quería traer Este pensamiento Hay una conversión ¿Cómo es? Dios sacará Ese corazón De piedra Y colocaré Uno de carne Y colocaré Otro espíritu No dice que El Espíritu Santo Otro espíritu ¿Ves? Entonces Estamos tan contentos Que hayamos sido Trasplantados Porque yo Adelante dije Que tenía que haber Uno que muriera Para trasplantar Al otro Pero hubo Uno que murió En el Calvario Para que tu corazón Fuera cambiando Y el mismo dijo Bienaventurados Los de limpio corazón Querrá decirle Esta mañana Limpio al mío Señor Él dijo Bienaventurados Los justos Bienaventurados Los pacificadores Aleluya Piénselo usted Por favor Un minuto Todo lo contrario De lo que vivimos hoy día Hermano Los agresivos No, no Bienaventurados Los pacificadores Bienaventurados Los que no discuten Con la esposa Bienaventurados Los que callen ¿Ves? Pacificados Es sembrar paz Hermano Yo siempre me pregunto Bienaventurados Eso es Así que Hermano Esta mañana Estaba en mi corazón Poder mirar Esa iglesia Como cayó Pero Dios dijo Yo voy a restaurar Y bajó Hermano Y pasaron los años Y al final De la odisea Mandó un profeta Con la palabra Esa palabra Venía predestinada Para los hijos Que estaban Hermano Ahí predestinados Entonces Nos trae el mensaje Nos los presenta Lo leímos Y nos empezamos A dar cuenta Lo que significa Una conversión Significa Hermano Cuando estamos Convertidos Que Cristo Esté morando En tu corazón Una de las cosas Mayores Hermano Que me gustó Mucho Cuando yo Conocí este mensaje Era saber Que Cristo Es la palabra Porque la gente Separa al personaje De sus dichos La gente adora El personaje Pero es como Que usted le dice Yo amo A mi papá Y no le obedece Es falso Eso Yo quiero Cualquier cantidad Al viejo Dice Alguien una vez N No sé Cuánto será N Y si Y si el papá Dice Me llegas A las nueve Ah no Pues llego A las doce Tú no amas A tu papá Por eso Él dijo El que me ama ¿Qué dijo? Mi palabra Guardará Entonces no importa Cuánto lo digamos Hermano Tiene que haber Una acción De eso ¿Verdad que sí? Tiene que haber Una acción El que me ama Mi palabra Guardará Piénselo Ahora Perdone que Estoy dentro De los límites ¿Cómo podemos amarlo Si no nos damos cuenta De lo que era eso? Si tú no Te pones a mirar ¿Por qué estás aquí? Nunca vas a ser Agradecido Porque el diablo Siempre te va a hacer Pensar que tú Estás aquí Porque tú ¿Qué hiciste? Porque tú Hoy día Diciste Bueno voy a ir O no voy a ir Porque va a predicar Semeralta Yo no sé Cómo lo dijo Por decir Pero dijémoslo ahí ¿Ves? Entonces Pero el día Que tú entiendas Mi hermano Que estás aquí Por gracia Oh ¿Para qué Quieres más hermano? Acaso el profeta No dice Cuando usted Quiera tener Un nuevo vivimiento Mire lo que Dios Ha hecho con usted Entonces tú Puedes venir Esta mañana Mi hermano ¿Ah? Y no importa hermano Si he fallado Pero yo siempre digo Señor Qué bueno Tener un Dios Como tú Porque yo puedo fallar Pero tú conoces La intención De mi corazón Te amo Señor Y no quiero fallarte Pero desgraciadamente Todavía estoy en este Que me traiciona ¿Ves? Porque este anda Conmigo todos los días Pero un traidor hermano Que a la hora que puede Me va a traicionar Así que no puedo Poner la confianza En este ¿Vámonos? Sí Piénselo Amén Todo lo que este piensa No hermano No es así Entonces Yo me daba cuenta De eso Por eso hermano Que quise tomar esto También El hombre puede hacer Algo tan similar A un cristiano Porque nosotros Vamos a la iglesia No fume No tome Le ponemos un reglamento Y lo hacemos así Pero cómo le metemos La vida adentro No podemos Le hacemos la forma Lo exterior Lo que usted ve No eches garabato Así No fume Ya Compórtate así Y lo hacemos Es un manufacturado Están así hermano Que este mensaje Que desgraciadamente Hermano Me quedan unas hojitas Y lo amo mucho Se llama La personificación Del cristianismo Entonces él habla Dice ¿Cómo personificamos? Porque usted puede actuar ¿Eh? ¿Sí o no? Voy a actuar Como cristiano Porque tiene un guión Pero el vivir Como cristiano Tenemos que tener Al dador de la vida Dentro de nosotros Amén Eso es Entonces por eso Espero que esta mañana Despertemos apetito Señor Yo necesito cada día Más de tu espíritu Amén Para que cada paso Que vaya a dar Pueda decir Señor Es tu voluntad esta Cada negocio Que voy a hacer Señor Esta será tu voluntad Cada decisión Que yo vaya a tomar Señor Será tu voluntad Porque si es la voluntad De Dios Va a ser de bendición Pero si usted Bajo su propia voluntad Corremos bien Si es simple como eso Pero eso tomaba hermano Ustedes saben No me gusta ser majadero Pero yo siembro Entonces usted tira el poroto Y yo digo Oh el poroto Puede jactarse Siempre lo digo Este maíz podía jactarse El que hizo la máquina A cuatro Era más bonito que el otro La mejor verdad Se vestía mejor que el otro Pero el otro tenía vida Amén Entonces yo tiro el surco Hermano Con el lavapalo Entonces la humedad Tiro el poroto Y lo tapo Y a los ocho días Empieza a manifestar Que si era poroto Si o no Era poroto Amén Piénselo Te doy crédito ¿Ve usted? Porque a lo mejor Cuando lo tenía aquí Me decían No si yo soy buen poroto Y Pero cuando lo sembré Tenía razón ¿Por qué? Porque naciste de nuevo Y me dio sesenta a uno Y me dio cien a uno Oiga los porotos Son lo más que dan Porque una mate por otro Le da hartos capi hermano Así que yo diría Ochenta por uno Oiga bueno ¿Por qué usted? Bueno ¿Por qué? Porque eso es Pues hermano Entonces Somos maíz De aquí a Carrascal ¿Qué me dice usted? Nos congregamos en Carrascal ¿Qué tipo de maíz somos? Espero que no seamos hechos Por la máquina H4 Que tengamos forma De cristiano Apariencia de cristiano Pero falta la vida ¿Qué es lo que da testimonio hermano? En cada vida Que hay cristianismo El Espíritu Santo ¿Ve usted? Y no importa hermano Cuántas fallas Si Dios permitió Yo siempre Digo esto Dios permitió Que los hombres fallaran Para que yo tuviera oportunidad Hermano Entiéndalo El hermano Pedro Lo había llamado A ti te haré pescadores De hombres Habías fallado A ti te haré Las llaves del reino Pero con todo lo negó Pero hubo un pentecostés Que lo cambió ¿Verdad? Y cuando Ananí Y Zafira Vinieron y quisieron Pasarle un gol Algo por ahí Me gusta Porque habéis querido engañar Es que yo creí Que era Pedro todavía No Al Espíritu Santo ¿Ah? Piénselo Piénselo Posesión Y me agrade Y iba al templo La hermosa Y estaba el hombre Pidiendo hermano Paralítico No tengo plata Pero algo tengo Piénselo Piénselo Oh Esa es la iglesia Mi hermano Del Señor ¿Cuál será? La que en el nombre Del Señor Echa en San enfermo Echa fuera Demonio Pero antes de eso Cámbiame a mí Señor Es lo único Que puede cambiar Esta mañana ¿Quién es deseo De cambiar? Cámbiame Saca mi estar Señor Quita mi humanidad Ayúdame a morir Siempre digo Ayúdame a morir Para poder vivir ¿Ve usted? Yo a veces hermano Me envalentono en eso Porque veo el grano Pensar que para que sea verdadero Tiene que podrirse Tiene que morir Por hermano Escucha Pero es que es tan bonito Lo voy a enterrar Pero tiene que morir Para probarme Que ese grano Tiene vida Que hay una vida predestinada Que nadie se la puede colocar Le vuelve a reiterar Al maíz lo hicieron igualito Pero como le inyectan Predestinación No pudieron No pueden El hombre no puede hacerlo Ese grano venía predestinado Venía predestinado con vida ¿Ve? Piénselo en este minuto Y cuando llegó el minuto ¿Cómo vamos a probar cuál es cuál? Porque aquí se ven todos iguales Todos saltan Todos gritan ¡Ja ja ja! Enterremos los dos ¿Verdad? Y quizás Y que solo a los ocho días El que hizo la máquina Hoy no salió ninguno Y el otro sí salió Entonces hermano Dios sembró algo en ti Nosotros somos tierra Él sembró algo en nosotros Señor yo quiero que produzca en mí ¿Le parece? Bien Dios le bendiga hermano Eso estaba en mi corazón este día Así que Estamos a buena hora Diez para las doce Así que tenemos tiempo Entonces en esta mañana hermano Lo invito a reflexionar Y por favor Soy medio majadero No mire su hermano Mírese usted Esto es individual Como cuando venimos a cenar Cada uno Cada uno bautícese Cada uno Examinado A vosotros mismos Si estáis en fe Amén ¿Viste? Y sin alarde hermano Porque estamos No Cualquier fe Pues no No, no Habrá fe Usted no se pregunta Yo le confidencio algo Yo cuando oro Señor ¿Habrá incredulidad en mi corazón? Duele admitirlo ¿Verdad? Duele Pero si así fuera ¿Quién puede quitarla? ¿Quién puede sacar esas cosas? Lo que cuesta a veces admitirlo Por eso que citaba el Salmo 51 Él admitió Había Borra mis rebeliones Borra la Señor Pero dijo Lávame Después ve Va el lavacro Lávame Seré emblanquecido Yo lo divido en tres partes Y la tercera parte Crea en mi un corazón Previa confesión Previo lavamiento Crea en mi un corazón nuevo Y un espíritu recto Dentro de mí Porque yo le voy a decir algo hermano Un cristiano Lo más que nos duele Es cuando ofendemos a Dios Sin que nadie se lo diga ¿Sí o no? Cuando a veces Hay una blanquita No me digas Uno se siente podrido por dentro Y lo curioso Pero si nadie te vio Pero sí Pero el pastor adentro ¡Oh! Piénselo ¿Ve usted? Así que eso estaba en mi corazón Precioso hermano Esta mañana Porque yo digo Tuví un profeta Que nos enseñó Lo que significa Una conversión Una conversión Comienza aquí Y termina con un sello Esa es la caminata Perfecta Que tenemos que tener Arrepentir Bautícese cada uno En el nombre Del Señor Jesucristo Para que luego El mismo Señor Jesucristo Venga hermano ¿Verdad que sí? A aprobar esa obra Ese sello Ese sello Están bien ¿Verdad? Se acabó Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga hermano Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Señor ¿Le habrá dicho algo a usted? ¿Le habrá hablado Dios esta mañana a usted? Dice que sí ¿Verdad que sí? Dios me habló Gloria a Dios Bueno Dele toda honra No le dé gloria a ningún hombre Dice él Si algo Dios le dijo Gracias Padre Por hablarnos ¿Verdad que sí? Así que estamos contentos Agradecidos hermano ¿Verdad? Ya se han pasado los nervios Estaba muy nervioso hermano Pero Dios nos ayude ¿Verdad? Padre Te damos gracias esta mañana Por tu misericordia Por tu amor Por permitirnos Congregarnos este día Tu siervo nos enseñó A que viniera a buscar Nuestras fallas Aquellas cosas Que parecen a veces superar Y que a verdad Al decir verdad A veces no lo están Señor Están vivas en nosotros todavía Así que ayúdanos a morir Como hablábamos De este grano de trigo Ayúdame a morir A mí Señor A mis pensamientos A mis razonamientos Para que podamos vivir Acorde a tu palabra Así que aquí está La audiencia Señor Hay una audiencia Que está en la lejanía Bendice a cada uno De ellos también En cada corazón Si alguno está enfermo Levanta nuestra fe Si alguno está triste Levanta fe en nosotros Para que saber Que somos propiedad Del Dios viviente Que un día Cuando no te buscábamos Tú nos encontraste Señor Tú nos redimiste A ese precio de sangre Así que bendice La audiencia Esta mañana Señor Y reconocemos que sin ti Gracias por todas las cosas Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Señor Gracias Padre ¿Sabe? A mí me gusta el silencio De repente Porque se me hace Como ese silbo apacible Así Rico estar aquí Mire, quédense calladitos Piensen lo que están En la casa del Señor No estén empezando En el almuerzo ni nada Abra en su corazón Abra en su corazón Hermano Mire que rico Estamos aquí Gracias Padre Ve ustedes Mire Gracias, gracias Todo es gracias Mi hermano Gracias Señor Para mirar a la eternidad Padre te damos gracias Estamos llegando Al final de un nuevo culto Este día Y te alabamos Te bendecimos Te damos gracias Señor Si algún desabrusto Pude ver de mi parte Te ruego me perdones No ha sido mi intención Pero aquí estamos Señor Dando gracias Permítenos alimentarnos Cada día De tu palabra De tu espíritu Y que nuestros corazones Anhelen más de ti Señor Rogamos por los que no han venido Por los que están enfermos Que sea obrando en sus corazones Junto al mío también Para nuestros hogares Nuestros hijos Señor Ten misericordia En nuestro trabajo Ábrenos caminos Señor Provee Sé tú haciendo misericordia Señor Si alguno está en problemas de casa No tiene trabajo Abre puertas Señor Abre camino a tu pueblo Señor Y permítenos que mientras Pereguiremos Sobre la faz de esta tierra Podamos ser testigos De tu verdad Testigos de la gracia De Cristo En nuestros corazones Señor Señor despídenos ahora Al regresar a casa Suplicamos que nos libre de todo mal De todo peligro De todo accidente Señor Tu mano nos acompaña este día Señor bendícenos ahora Y despídenos en paz El uno al otro Lo pedimos Lo rogamos En el nombre del Señor Amén Gloria a Dios Gracias Padre Gloria al Señor Gloria a Dios Cuanto aman al Señor Salude a su hermano Salúdelos Dios te bendiga hermano Fue bueno haber estado En tu compañía Amén Gloria a Dios Dios le bendiga Cantamos Yo entro al lugar Más alto A través del corredo de Dios Y vengo tan solo Adorarme 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 Yo entro a honrar Al Dios Yo soy Dios me adoro A mí Dios me adoro A mí Dios me adoro Yo adoro Te adoro Yo adoro A mí Nuestro nombre Santo 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 Dios 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 Santo Santo Dios Santo Santo Dígalo Cántalo mi hermano Dios 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 me adoro Dios me adoro Yo adoro Yo adoro Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo. Dios te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo. Dios te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo. Dios te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo. Dios te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo. Nuestro nombre es santo, santo Dios, nuestro nombre es santo, santo Dios. Nuestro nombre es santo, santo Dios, nuestro nombre es santo, santo Dios. Nuestro nombre es santo, santo Dios, nuestro nombre es santo. Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti. Te adoro a ti, Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti. Nuestro nombre es santo, santo Dios. Nuestro nombre es santo, santo Dios. Nuestro nombre es santo, santo Dios.